Música Señoritas madrinas, banda filarmónica que hoy nos onda con su presencia Con el permiso de la comisión de profestejos, a nombre del honorable ayuntamiento que presido Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, ciudadanos y ciudadanas, que hoy nos honran con su presencia Esta fecha, 27 de noviembre, se escribe una página más en el corazón del pueblo de San Andrés Luziño Por las actividades, los esfuerzos que cada uno de ustedes están haciendo para dar realce a la fiesta patronal de nuestro pueblo Señor presidente, su honorable comitiva y todas las madrinas de Calenda que hoy nos van a apoyar en esta festividad anual A nombre del honorable ayuntamiento que presido, les doy los más sinceros agradecimientos y reconocimientos a las actividades que ustedes están haciendo Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y hoy vamos a dar inicio con esta actividad Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Comisión de festejos y representante de la comisión de festejos Muchas gracias por la invitación Que este año nos toca participar con ustedes En la celebración de la fiesta patronal de nuestro santo patrón San Andrés Apóstol Estamos muy agradecidos Estamos con mucho corazón aquí para participar con ustedes Y aquí están las madrinas que en este momento inicia su función Su participación en esta fiesta Son todas mis palabras y vamos a continuar con esto Son todas mis palabras en este momento en esta fiesta ¡Gracias! Señoras y señoritas madrinas, venimos juntamente con la comisión de profestejos y cada una de las autoridades de nuestro municipio para recibir a cada una de ustedes, señores autoridades, muchas gracias por su apoyo, madrinas que hoy nos honran por su presencia. Hoy se escribe una página más en la tabla del corazón de cada uno de nosotros, al dar inicio a esta fiesta patronal de Nueva York, que se venera año con año. Les agradezco infinitamente, a nombre del honorable ayuntamiento, el apoyo que ustedes nos están pidiendo para darle realce a la fiesta de Nueva York. Muchas gracias, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, enhorabuena, salve su misión. Gracias, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Dios los bendiga a cada uno. 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 ¡Gracias! 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 Nuevamente, este, tengo muy buenas tardes a todos los presentes, quiero mencionar a nombre de mi hermano que es papá de la reina, pues agradezco a las autoridades por la corona que hoy se hace entrega. Y quiero mencionarles que esta corona tendrá que proceder a la próxima candidata. Y le pedimos a las autoridades, tanto municipales, eclesiásticas, bienes comunales y demás fuerzas vivas, que este año se proceda a tener nuevas candidaturas. Es como el único fin de tener. ¡Gracias! 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 ¡Ya, amor! ¡Déjala! ¡Ya, amor! 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 ¡Ya, amor!